Hola, hoy cocino un arroz negro con calamares y langostinos. Los ingredientes... Arroz de variedad bomba Un calamar mediano que limpiaremos y partiremos por la mitad Cuatro langostinos Verduras para un caldo que haremos con espinas de merluza y faldas de rape Y también ajos, perejil y tinta de calamar Comenzamos cortando las verduras en trozos grandes Y las ponemos a cocer con el pescado Unas ramas de perejil y sal Media hora de cocción Mientras se hace el caldo preparamos el tomate Pelamos los langostinos Y troceamos el calamar También picamos muy finito ajo y perejil Y ahora vamos con el arroz En primer lugar doramos los calamares Cuando estén listos los retiramos En ese fondo con los restos de calamar incorporamos el ajo El tomate Y lo cocinamos 10 minutos Después el arroz que rehogamos un par de minutos Y el caldo de pescado en el que hemos diluido una cucharita de tinta de calamar Rectificamos de sal y cocinamos el arroz 20 minutos Primero a fuego fuerte y a los 5 minutos bajamos al mínimo Después retiramos del fuego y cubrimos con un trapo húmedo 5 minutos más Mientras hacemos los langostinos a la plancha Con sal y un poco de perejil Finalmente los colocamos encima del arroz Y decoramos con unas tiras de pimiento Podemos servir en la cazuela O en el plato Colocando una base de arroz Y encima los langostinos Y los pimientos Y eso es todo Que todos los avisos no van evitar Hasta pronto Que todos los risos van desafiar Porque todos los sinos irán replicar Porque todos los hinos irán consagrar Y todos losSoC y todos los domingos irán desinvestar ¡Suscríbete!